Mi alma guerrera, mi alma tomas Mi alma guerrera, mi alma tomas Alma Tobas Cuidando para todos ustedes, fraternidad Tobas Central Alma Tobas Es el baile de los Tobas, coloridos inigual Piel morena que levanta, el origen ancestral Es el baile de los Tobas, que te anima a cantar Es la fuerza que desprende a su vaso colosal Mi alma guerrera, alma tomas Adelante mi corrida En la fiesta de los Tobas, con cariño te voy a amar En la fiesta de los Tobas, mi amor encontrarás Porque sabes que te lleno Mi Tobita, mi gran amor Porque sabes que te lleno Mi Tobita, mi gran amor Como todos se alegrarán Bainaremos en carnaval Como siempre recordarán A los Tobas del festival Junto a una flor hermosa Mi Tobita, mi Tobita, mi gran amor Junto a una flor hermosa Mi Tobita, mi gran amor Tobas Central Mi alma guerrera Mi alma guerrera Mi alma tomas Mi alma tomas Eres tú Quien domina Mi sentimiento Eres tú Quien me tiene enamorado He caído en tus mentiras otra vez He caído en tus mentiras otra vez Engañaste a mi corazón Engañaste a mi corazón En el corazón Más allá En el interior ¡Vaya, vaya, ve! 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 Mi alma guerrera Mi alma tomas ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ríe guanaguadita, ríe flor nevadita Ríe sigue riendo, siempre entiendo Ríe guanaguadita, ríe flor nevadita Ríe sigue riendo, siempre entiendo La primavera llorando se fue y su risa sin luz se quedó Llegó el invierno y su sonrisa por La primavera llorando se fue y su risa sin luz se quedó Llegó el invierno y su sonrisa por Alma Topaz, Topaz Central Mi alma guerrera Es el temor de grandes hombres que un día fueron colonizados Es el temor de grandes hombres que un día fueron colonizados Sus costumbres y sus creencias fueron viajando a través del tiempo Sus costumbres y sus creencias fueron viajando a través del tiempo Llegó el invierno y su sonrisa por Llegó el invierno y su sonrisa por Besar tus labios tan solo quiero mi gran amor Y con tu neta quiero enviarme tanto como a ti Existir cabellos ensartijados a acariciar Sentir mis manos junto a tu pecho a su partida Mas yo despierto no ha sido cierto Ha sido un sueño tan solo un sueño El cual viviría mi fantasía tan solo así Tomé mi rostro, estaba frío Y al no encontrarte entre mis brazos Mi alma guerrera Mi alma Tobas El poder del tiempo y las olas del mar Absorbieron mi ser Cuanto tiempo más yo sufriré Cuanto tiempo más yo sufriré De este mundo tan cruel para mí Quisiera tenerte entre mis brazos otra vez Y por siempre otra vez Ay como te extraño este momento mi amor Volveré, volveré Solo fuiste un sueño en mi camino al parecer Como las estrellas del espacio Mi piel Y mi piel Y mi piel Mi alma guerrera Mi alma Tobas